Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy buenas tardes, licenciado Carlos Alberto García González, bienvenido. Ingeniero Manuel García, licenciado Mario Contor Topilsin, amigos todos. En nombre del ingeniero Guillermo Lash, traemos un breve mensaje. Derivado de la iniciativa de reforma fiscal, han surgido muchas inconformidades por parte de los sectores productivos de la Nación, en especial la zona fronteriza. No es ajeno a ninguno de nosotros el daño que de realizarse estas reformas ocasionaría en el ámbito empresarial y, consecuentemente, en los empleos. Por eso, los hemos invitado el día de hoy a este foro, organizado por nuestro Diputado Federal, licenciado Carlos Alberto García González, al cual les cedo la palabra. Bueno, como ustedes saben, una reforma hacendaria debe de impulsar la competitividad, el crecimiento, la inversión, el ahorro y, sobre todo, propiciar la generación de empleo. Sin embargo, la propuesta que, a mi juicio, nos envía el Ejecutivo Federal, desalienta la inversión y también afecta la competitividad del país. Se generará, para nuestro gusto, una presión fiscal a las empresas y a los contribuyentes cautivos, porque son a los que nos quieren cobrar a los de siempre. El Ejecutivo Federal también está proponiendo una miscelánea fiscal y pospone una verdadera reforma fiscal que ataque de raíz las grandes distorsiones y lagunas de nuestro sistema hacendario que ustedes conocen. Aquí hay varios fiscalistas. Adelante. Actualmente, México se encuentra en el lugar 119 de 148 con mayor carga impositiva sobre las utilidades. De esta manera, pues, en Acción Nacional estamos comprometidos a realizar un análisis serio y responsable de las medidas fiscales propuestas por el Ejecutivo. Establece dos nuevos derechos. El primero es el derecho de los adultos mayores a contar con una presión universal. Para mi gusto, es una continuidad del programa 70 y más. Y el otro es el derecho de los trabajadores a contar con un seguro de desempleo. Adelante. Se elimina la Ley del Impuesto Empresarial Tasa Única YETO, ¿sí? Y también, pues, no se elimina, aunque sí parcialmente, lo que es la Ley del Impuesto a los Depósitos en Efectivo. El Gobierno Federal también, como les decía, pues, no incentiva la inversión, ya que está quitando lo que era la deducción inmediata a la maquinaria de equipo. Como todos ustedes saben, se podía hacer una deducción del 100% de manera inmediata cuando un empresario compraba maquinaria de equipo para su empresa, ya fuera pequeña, mediana o grande, y, bueno, pues, lo están quitando. También se está incrementando el Impuesto sobre la Renta para personas físicas que ganen más de 41 mil pesos al mes, es decir, que tengan ingresos mayores a 500 mil pesos al año. Limitan también las deducciones personales, ¿sí? Y en el futuro solo será posible deducir hasta el 10% del salario de las personas físicas, y solo se podrán deducir los gastos que se hagan a través del sistema financiero. Y también pretende cobrar el IVA para la venta de casa habitación. Se graban también las ganancias de capital, aplicando un 10% sobre las ganancias de personas físicas en la compra de acciones, es decir, el monto a deducir solamente serán 44 mil pesos al año. Se eliminan regímenes especiales homologando la tasa del Impuesto sobre la Renta, y esta medida, para nuestro gusto, va a impactar directamente al campo, al transporte y a la construcción. Se elimina la deducción correspondiente a las aportaciones a fondos de pensiones y jubilaciones, y esto va a desentivar, como ustedes saben, pues a todos los fondos de pensiones, que de alguna manera garantizaban que los empresarios, que las empresas tuvieran recursos ahí provisionados, y pudieran garantizar el pago de las jubilaciones y pensiones en su momento, y con esto corremos el gran riesgo de que las empresas luego no paguen. Solo va a ser posible que el patrón deduzca los vales de despensa, siempre que la prestación sea a través de los monederos electrónicos autorizados por el SAT. También sobre la inversión y arrendamiento de automóviles, se ajustan a la baja los montos deducibles. Nada más podrá ser 130 mil pesos máximo para inversión, y 200, bueno, son 200 mil pesos para arrendamiento. Sobre los consumos en restaurantes, se propone eliminar la deducción de los consumos hasta por un monto del 12.5% del pago realizado. Es decir, si se aprueban en los términos que viene la propuesta, pues ya no pidan recibo cuando vayan a comer. Golpea también a la industria cinematográfica nacional al reducir el número de estímulos fiscales por año, y limitar a dos millones de pesos el monto de apoyos a proyectos. Se castiga al que busca la calidad educativa al imponer una tasa del 16% de los servicios de enseñanza privada, contradiciendo la propia meta del gobierno federal de lograr una cobertura educativa universitaria del 40%. En pocas palabras, no va de la mano esta propuesta con el Plan Nacional de Desarrollo. Se contradice. ¿Por qué? Porque todas las escuelas privadas ahora van a ser grabadas con IVA también. Esta, pues definitivamente estamos en contra desde que la propusieron, y yo creo que ustedes lo han visto en los medios, que por parte de Acción Nacional no estamos apoyando esta, entre otras, propuestas de cambio. Los mexicanos también van a pagar un 16% más por comprar una casa o rentar un departamento. Si bien es cierto que cuando nos hacen esta propuesta nos dicen que es una reforma social, pues la verdad es de que yo no veo cuál es lo social. Ustedes creen que las clases medias y medias altas rentan casas o sacan un crédito hipotecario. No, las compran de contado. Entonces le estás pegando a los que menos tienen. También se lesiona el sector turístico al eliminar el tratamiento de la tasa del 0% a los servicios de hotelería y la realización de congresos, convenciones, exposiciones o ferias realizadas por turistas extranjeros. Este le va a pegar bien duro, pues ahora sí que a todos los centros turísticos del país. Y la frontera, pues no es la excepción, porque hay muchas empresas internacionales que hacen sus convenciones en centros recreativos de México. Y bueno, que ahora, pues van a hacer también, les van a grabar el IVA también. Graba también el 10% de las importaciones temporales que van de exportación de la maquina de industria automotriz, disminuyendo la competitividad de nuestro sector industrial. Este es un error de la presentación, no es el 10%. Se va a grabar a la importación temporal de la industria maquiladora. En ningún país con el cual nosotros competimos, graban la importación temporal de mercancías. Yo no sé de dónde sacan a hacerlo ahora en México. El argumento del Ejecutivo Federal es de que hay unos cuantos que han hecho uso indebido de los programas IMEX y que han hecho exportaciones falsas y que han, de alguna manera y en algún grado, lesionado al fisco federal. Pero la verdad, son los menos. Y a los que le estás de veras afectando, sobre todo su flujo de efectivo, es a las industrias maquiladoras, al pretenderles tasar con el 16% del IVA a la importación. También grava el transporte público terrestre de personas. El foráneo, no se me asuste, no es al urbano, pero sí al foráneo. Y bueno, ¿quiénes son los que toman los autobuses? Pues las clases más desprotegidas. Entonces, ¿de dónde es esto? Una reforma social. Adelante. En lo que es la Ley de Coordinación Fiscal, en materia de federalismo, también se quiere impulsar la recaudación al sustituir el Fondo de Fiscalización por el Fondo de Fiscalización y Recaudación y modificar la fórmula del Fondo General de Participaciones. Esto, pues de alguna manera sí va a afectar a los estados, porque pudiera llegarles menos. Se plantea más centralización de recursos al modificar la fórmula del Fondo de Fomento Municipal para incentivar que las entidades federativas asuman la operación del cobro del impuesto predial. Tendríamos que preguntarle a la Presidenta Municipal, pero yo creo que si el impuesto más importante local que se cobra es el predial, a través de la dirección de Catastro, si vamos a querer nosotros cederlo al Estado, no creo que sea buena idea. Se incentiva a los municipios a combatir la pobreza, modificando la fórmula de distribución del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, el FAIS, y bueno, aquellos que reduzcan la pobreza, pues van a ser premiados con más recursos. Adelante. También se quiere fortalecer al Fortamun, al FASP, y se precisan y actualizan los rubros de destino de los recursos de cada fondo para mejorar los sistemas de recaudación. En materia de educación, se crea el Fondo de Aportaciones de Nómina Educativa y Gasto Operativo, el FONE, en donde el Gobierno asume el control administrativo de las nóminas de los maestros, de acuerdo a como sacamos adelante las leyes secundarias de la reforma educativa. Se propone que sea el Gobierno Federal que compre las medicinas, y que sea el distribuidor directo de los Estados para mejorar la transparencia, el control y la fiscalización del manejo de los recursos del sistema de salud. Yo creo que las compras centralizadas por el poder de compra, pues puede ser una buena medida. Tampoco quiero decir todo lo negativo, tiene una que otra cosa buena. Adelante. En cuanto a la Ley de Aduanera, que es un tema importante para nosotros en la frontera, está pretendiendo facilitar y simplificar los procedimientos aduaneros, dotar de certeza jurídica a los usuarios del comercio exterior, emplear los adelantos tecnológicos e impulsar la competencia en diversos proveedores de servicios, y bueno, brindar herramientas y mecanismos que procuren la eficiencia en el control y la fiscalización aduanera. En el agropecuario, pues va a afectar porque elimina las exenciones y deducciones del sector, sin tomar en cuenta la vulnerabilidad en la que se encuentra actualmente el sector. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado por su parte, que no existe en equidad al tener un régimen diferenciado aplicable para el sector agropecuario, pero México compite con países cuyo sector primario tiene un sistema diferenciado del resto de los sectores, entonces es muy difícil poder competir con condiciones desiguales. En el sector minero, se le está incrementando un 7.5% a las ganancias finales, lo que generaría un mayor cobro de derechos a las empresas mineras. En nuestro país, las minas tardan en explotarse al menos 10 años, mientras que los precios de los minerales fluctúan de acuerdo al mercado. Es necesario, por lo tanto, el trato diferenciado en impuestos. No está mal por la afectación que le puedan hacer a las localidades que se les cobre un impuesto, pero se me hace que 7.5%, por el nivel de riesgo que ellos están tomando, es muy alto. En el sector maquilador y manufacturero, bueno, ya lo comentamos, se está grabando el IVA las importaciones temporales, y les doy una declaración del Consejo Coordinador Empresarial, ellos proponen que el gobierno busque un mecanismo expedito y simplificado para la devolución de impuestos que resulte de la compensación entre las importaciones y las exportaciones. Esto es lo que busca el Consejo Coordinador Empresarial, y les voy a decir por qué. Porque no hay total confianza en el mecanismo de devolución de impuestos, sobre todo del IVA. Hoy, en Matamoros, hay 124 maquiladoras, y lo que me dice el sector es de que 71 tienen actualmente problemas de devolución de IVA. Entonces, pues, nos van a decir que nos lo van a agresar en dos, tres meses, yo conozco muchas empresas que dirían lo contrario. Adelante. En el energético, pues también se van a incrementar las tarifas eléctricas, y aquí en Matamoros lo que necesitamos es que bajen, no que suban, al menos en un 4%, y bueno, también en la propuesta se elimina cualquier tipo de incentivo para generar energías renovables y limpias para nuestro país. Pues ahora sí que vamos en contra de las mejores prácticas internacionales, lo que debemos de hacer es, a todo aquel que quiera apostarle energías renovables, hay que darle subsidios, hay que darle incentivos. En el sector asegurador es lo mismo. Ya no se podrán deducir sus reservas técnicas, y esto en el mediano plazo va a ocasionar que no vayan a tener recurso para pagar a todos aquellos que tienen cuentas con ellos ahí seguros. Solo se podrá deducir el pago de las indemnizaciones, rescates o vencimientos hasta que se realicen, y se expone a las aseguradoras porque se incrementará el costo de capital para cubrir sus operaciones, fundamentalmente pues son a largo plazo, sobre todo lo que es vida. El costo fiscal incrementaría en 250% la tasa efectiva del impuesto sobre la renta. Adelante. Está el bursátil también, en donde la tasa impuesta de retención sobre capital debe de ser revisada a fondo, ya que no correlaciona con las condiciones de rendimiento del mercado actual. En pocas palabras, quieren grabar los dividendos de la bolsa de valores con un 10%. Esto de entrada, desde que se propuso el 8 de septiembre, generó en tres días que se fueran más de 16 mil millones de dólares de inversión que estaba en la bolsa de valores. Es decir, esta propuesta, aunque no ha sido aprobada desde que se presentó, ya no está afectando. En materia de vivienda, pues como se los comentaba, también quieren grabar con IVA para comprar, vender o rentar una casa habitación o por pagar intereses del crédito hipotecario, no necesariamente de alto valor. ¿Por qué? Porque, aunque ya nos explicó el Ejecutivo que esto no va a entrar para las casas de interés social, pero sí hay muchas personas que compran casas, pues digo, modestas, y como ustedes saben, como se amortizan los créditos, lo primero que pagas, pues son los intereses. Entonces, en realidad estás pagando el IVA, los intereses y de capital, pues no le estás abonando nada. Entonces, sí va a afectar a todos aquellos que hacen un esfuerzo por tener su patrimonio. Estamos también convencidos en Acción Nacional que la propuesta limita el acceso de los mexicanos a una vivienda digna, como les decía, desincentiva la formalidad y desincentiva el mercado de arrendamiento de casas habitación. Acción también Nacional no permitirá que se siga alargando la crisis inmobiliaria, ni vamos a tolerar que se siga timando aún más la economía de las familias mexicanas. Adelante. En el sector aduanero, hay una reforma también a la ley aduanera que propone eliminar la figura del apoderado y está haciendo una nueva figura que se llama representante aduanal. Eso no hay ningún problema. La verdad es que yo estoy convencido de la competencia. La competencia es sana. Sí, sólo sí. Las reglas del juego son las mismas y la cancha está pareja. Entonces, lo que estamos pidiendo es nada más que tenga que cumplir con los mismos requisitos y las obligaciones de los apoderados y de los agentes aduanales. Es necesario también, de alguna manera, evitar el contrabando, la subvaluación, de alguna manera también, con la ley de lavado de dinero, también hay que cuidar la seguridad en ese sentido y no creo que esta reforma se abone en eso. Yo le pedí a la Canacinta y les agradezco de nuevo que me permitan usar aquí su auditorio porque a mí lo que me gustaría es de que todos aquellos que puedan tener alguna inquietud, alguna propuesta de modificación a lo que nos está mandando el Ejecutivo Federal en materia de miscelánea fiscal, pues que lo hagan ahorita con el compromiso de que estoy atento, tomando nota y me comprometo a que si es para el bien de México, pues voy a llevarlo a la discusión tanto en la Comisión de Hacienda y Crédito Público y si es necesario, pues hacer una reserva y hacerlo en el pleno de la sesión de la Cámara de Diputados. Hay una información que les vamos a enviar a las personas que deseen, quisiera, como dijo Carlos también, para obvier tiempos, tocar los temas más relevantes en relación a la derogación o abrogación del YETU y el impuesto a los depósitos en efectivo, la Canacintra está a favor de esa abrogación, dado que, como todos sabemos, este impuesto empresarial, cuando se creó, originó prácticamente la obligación de tener dos contabilidades, es muy complejo, muy fácil de cometer errores, de lo cual se nutre también la Secretaría de Hacienda para cobrar multas por situaciones que inclusive a veces son involuntarias y de impracticidad. Si se elimina la exención del IVA en las importaciones temporales de las compañías exportadoras y se les aumenta la base grabable para el pago del impuesto sobre la renta, la industria maquiladora, especialmente la automotriz, que resentiría un afectación del orden de 25 mil millones de pesos anuales por costos de operación y logística. Como todos sabemos, desde la creación de la industria maquiladora, pues se le han dado incentivos y este es quizá uno de los más importantes, además del de enajenar a la tasa del 0%, el de estar exenta a sus importaciones temporales y por eso se ha venido a sustituir un problema de ocupación de la mano de obra en México y particularmente en la franja fronteriza, aunque también hay estados que ocupan hacia el interior. Al día de hoy recibí información del presidente de la Comisión Fiscal del Consejo Coordinador Empresarial, que es mi socio Pablo Mendoza, y me dice que afortunadamente el secretario de Hacienda ya está de acuerdo en que este tema se va a diferir hasta el 2015 y que lo que se está proponiendo es que no lo van a causar este impuesto las empresas, hablando de 2015 y sucesivos, no lo causarían empresas certificadas, aunque tengo entendido que no se refiere a certificación, la certificación que actualmente existe para las empresas maquiladoras, sería una nueva certificación, obviamente sujeta a el SAT. Entonces, afortunadamente, creo que ya entraron en razón y por lo pronto lo que se propone es diferir esta reforma hasta el 2015. Muy bien, el otro tema que un servidor considera de importancia, no porque los demás no lo sean, sino por el grado de impacto que tienen en la generalidad, es el de la homologación del IVA fronterizo de la tasa del 11% al 16%. Los precios en las franjas fronterizas se elevarán en la misma proporción que el incremento de la tasa general del IVA. Obviamente, al incrementar 4.5 puntos porcentuales en la tasa del IVA, pues va a disminuir la capacidad de compra de quienes vivimos en esta franja fronteriza, porque hay que pagarlo en efectivo, hay que sacar el dinero de la bolsa y enterarlo cuando hacemos el consumo. Esto obviamente va a inhibir que se hagan quizá algunas inversiones. A las personas, a todos, nos va a afectar si se aprueba esta reforma, porque vamos a pagar más impuesto en el consumo de bienes y servicios. Y también a los que menos tienen, las personas físicas de menores ingresos, también les va a afectar. Pues obviamente va a disminuir su capacidad de compra, porque ahora ya en vez de comprar más productos, van a tener que pagar más impuesto en menos productos. El aumento del IVA empeorará la distribución del ingreso de las familias de más bajos recursos en la refrión fronteriza, dado que no podrán, a falta de una visa, discriminar entre el mercado interno y el externo. Este tema, pues también los que vivimos aquí lo conocemos. Para ser competitivos, se han tenido que tener ciertas concesiones en materia de impuestos para poder competir con los productos y los servicios que tenemos con nuestro vecino del norte. El aumento del 5% en la frontera es un asunto que nos saca completamente de competitividad frente a los Estados Unidos. Nosotros creemos que la forma de recaudar más no es cobrarle más a los mismos que siempre pagamos impuestos, porque de acuerdo con la OCDE, en México, el 60% de la actividad económica la realiza el sector informal. Entonces, nosotros lo que creemos es que la forma de recaudar más es incentivar la inversión, con ello incentivar el empleo, pero principalmente incrementando la base de los contribuyentes. Las recientes cifras del INEGI han confirmado que nuestra economía está en una etapa de recesión. Esto quiere decir que hemos observado una caída sostenida en la mayoría de los componentes de la actividad económica. Ese debilitamiento se explica por una serie de factores externos como el entorno de bajo crecimiento de la economía mundial, pero especialmente por factores internos, como el menor dinamismo del gasto público derivado del cambio de administración y las limitaciones estructurales de nuestro mercado interno. Ese entorno está generando la cautela de los inversionistas y empresarios en todo el sistema productivo y ha traído como consecuencia una menor generación de empleos. en el arranque de este 2013 nuestra economía ha mostrado un pobre desempeño en materia de crecimiento económico. La tasa de crecimiento anual contenida en el primer y segundo trimestre del año ha sido la peor desde el 2009. En todos los ámbitos especialistas han reducido sus expectativas de crecimiento para el presente año. Por esto insistimos en que las decisiones de políticas públicas de los próximos meses inclusive antes de pensar en reformas deben de estar orientadas a reactivación del mercado interno, la promoción de la actividad comercial y empresarial, desarrollo de conocimiento productivo para la innovación. A pesar de esto el gobierno ha decidido promover otro riesgo latente para nuestra economía, una reforma fiscal recaudatoria y con altos costos para la productividad que afectará directamente a todas las familias mexicanas. Los empresarios consideramos que los términos de la actual iniciativa en materia de reforma fiscal reinstauran una estructura centralista en el gasto público, elevan las tasas impositivas a los contribuyentes cautivos y no buscan abatir la informalidad, introducen graves distorsiones al proceso económico al modificar las reglas impositivas de las empresas, lo que podría afectar sus operaciones e incluso condicionar los efectos positivos de otras reformas y lo más preocupante de esta iniciativa es que no se corresponde con un plan ambicioso de austeridad gubernamental, de transparencia o de rendición de cuentas a la ciudadanía. Hay que decirlo, no queda claro el rumbo económico que se persigue, especialmente el existir señales contradictorias en cuatro temas fundamentales para México. se habla de promover la formalidad en el empleo pero se impulsan medidas que encarecen la generación de empleo formal al buscar cambios a la ley del IMSS para encarecer o elevar las cuotas patronales, limitar en algunos casos restringir la deducibilidad de prestaciones sociales y crear un seguro de desempleo que deberán fondear las empresas y que impactarán los recursos de las subcuentas de viviendas de los trabajadores. Se dice que la iniciativa hacendaria aumentará la competitividad para el país pero en los hechos ésta se inhibe con medidas que atentan contra la empresa formal como la propuesta de generalizar el IVA la tasa del IVA en la frontera norte donde las empresas y toda la estructura productiva es una de las más afectadas por la desaceleración de la economía estadounidense. Se toma como ejemplo al exterior selectivamente argumentando que México es el único país de la OCD sin seguro desempleo. Esa es una información incompleta. Se omite que somos el país que mayores costos de indemnización tiene en la OCD y que es el cuarto país con mejores indemnizaciones por despido. En la práctica pareciera existir una contradicción con las reformas presentadas por el Ejecutivo. Ejemplo con energía energética y educativa. Se establece en una sólida plataforma para el crecimiento con una estrategia económica que lo desalienta. De hecho los beneficios de la reforma energética pueden condicionarse por las distorsiones que introduce una reforma recaudatoria dirigida a los mismos de siempre a la clase media y a las empresas formales que somos los que siempre pagamos impuestos. Siendo muy puntuales los cambios en la reforma hacendaria que no alientan la inversión son gravamen por dividendos calculado por el monto de distribución que realicen a las personas físicas y residentes en el extranjero. La tasa que se propone es del 10%. Excluye el monto de los dividendos distribuidos a personas morales residentes en México. Con esta medida la tasa efectiva puede llegar hasta el 46%. Restricciones en deducciones como es la eliminación de la deducción inmediata la deducción parcial de previsión social y prestaciones previstas por la ley federal del trabajo la no deducción de aportaciones complementarias para fondos de pensiones y jubilaciones la eliminación de costos estimados en el sector de la construcción otras deducciones como de automóviles restaurantes cuotas seguridad social a cargo de los trabajadores y la homologación del IVA en la zona fronteriza afectación a empresas al grabar con IVA las importaciones temporales y eliminar esquema de retenciones a la proveeduría nacional y el impuesto especial sobre producción y servicios a las bebidas saborizadas con contenidos de azúcares afectaciones al sector primario y en la seguridad jurídica nuevas responsabilidades penales cuáles son los cambios que impactan al poder ejecutivo adquisitivo pero eliminación de exención del IVA por la enajenación o renta de casas habitación y de intereses de créditos hipotecarios la reducción del monto exento en ISR por enajenación de casas habitaciones eliminación de la exención en IVA por servicios educativos la restricción en el impuesto sobre la renta en las deducciones personales hasta 47 mil 200 pesos o el 10 por ciento de ingresos y el aumento a la tasa del 32 por ciento en personas físicas es válido reiterar la pregunta ¿cuál es el rumbo de política económica que inspiró esta reforma? Coparmex considera importante que la reforma hacendaria facilita el cumplimiento tributario ofreciendo a los causantes diferentes opciones para cumplir con sus obligaciones permita que el causante elija el sistema que más se adecua a su actividad tamaño de empresa o etapa de desarrollo limita el cambio de sistema con reglas bien claras que impidan la manipulación y promueva el crecimiento económico el bienestar social la sustentabilidad de nuestras finanzas públicas y la formalidad de todo un entorno hacendario transparente y que rinda cuentas que quede claro los empresarios estamos dispuestos y comprometidos a contribuir con la hacienda pública siempre que estén claros el sentido social de los impuestos y el compromiso de los gobiernos para gastar menos y mejor en la actual reforma no encontramos esos principios y al contrario vemos con preocupación que los nuevos impuestos están enfocados a financiar programas riesgosos con objetivos y alcances pocos claros es importante entender que no son los empresarios o las empresas los afectados por una reforma tal y como está planteada sino la economía en su conjunto todos los mexicanos todos los ciudadanos una economía más débil genera menos proyectos productivos una economía más débil genera menos empleos para los trabajadores para los estudiantes que van terminando sus estudios una economía más débil genera sueldos y prestaciones menos competitivos más pequeños y al final de cuentas una disminución general en la calidad de vida de todos los mexicanos pedimos que en el ejercicio de valoración se impongan la cordura y la sensatez de entender de ver que nuestra economía en lugar de asegurar el desempleo necesita del fomento al empleo formal y que el gobierno genere alternativas para plantear una reforma hacendaria integral solamente transformando las conciencias se logran los cambios históricos y los cambios de fondo la crisis además de su impacto en las finanzas la producción y el comercio también ha sido una crisis de ideas y del pensamiento económico queremos dejar muy claro la burocracia tiende a reproducirse y los empresarios no los empresarios no nacen pero se hacen sobre todo con mucho trabajo lo que debemos entender hoy como dice Gabriel Zahid es que los empresarios se van a sentir más cuando lamentablemente se hayan hecho menos en el caso de los industriales estamos conscientes que nos corresponde hacer cambios en nuestras organizaciones para enfrentar los retos y de esta manera hacer frente a esta nueva década cito ejemplos de los paradigmas que deben ser repensados no es verdad que creciendo como país se acaba la pobreza automáticamente la equidad se logra con políticas reactivas y acciones decididas de toda la sociedad nuestro modelo exportador que se ha venido platicando está basado en la exportación de materias primas sin mucho valor agregado esto se ha demostrado que no nos alcanza para cerrar la brecha de la productividad aunque seamos magníficos exportadores como aquí lo hemos venido manejando el estado se debe encargar de que los bienes y servicios públicos estén y existan para la sociedad el estado además debe proveer el bien público y dotar garantías para que el servicio médico funcione hace algunos años nos tocó vivir una crisis del H1N1 y hoy la nota se la lleva que el dengue hemorrágico ha impactado a nuestro estado y eso verdaderamente desvía la atención de los verdaderos temas y objetivos porque el estado es responsable de darnos salud a todos los ciudadanos tener objetivos de largo plazo y sobre todo reflexionar analíticamente y de proyectar dónde queremos estar todos en los próximos 10 años se deben retomar si las cadenas productivas para así fortalecer las pequeñas y medianas empresas y este compromiso se deberá hacer amigos legisladores en los tres niveles de gobierno ya que por ley como lo veía aquí con el director de la cámara se pide que se cumpla hasta un 37% de compras a industria nacional con la globalización entramos en cadenas productivas productivas mundiales en la que se da valor precisamente a los productos en diferentes partes del mundo hay que pensar que China en el año 2000 era el 25 destino de la exportación y hoy es una amenaza real para todos los países del mundo debemos analizar datos objetivos no ideológicos para detonar el empleo va a ser muy importante que además de esta reforma fiscal se hable también de la reforma laboral los empresarios hoy tenemos que batallar tolerar sufrir aguantar sortear lidiar y pagar injustamente todos los impuestos que los ministros de la corte determinan legales y que lamentablemente son aprobados por ustedes nuestros amigos los diputados federales y también los senadores cito como ejemplo los ocho más comunes que hoy tenemos el ISR que es el impuesto sobre la renta el IVA que es el impuesto al valor agregado el impuesto especial sobre producción y servicios el impuesto especial de la tasa única el impuesto a los depósitos en efectivo el Instituto Mexicano del Seguro Social el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores además de que los contadores conocen que se debe de presentar una declaración informativa de operaciones con terceros conocido como el DIOT y los demás trámites administrativos que hacen que tener una empresa en regla sea algo muy complejo y sobre todo muy costoso por ello pedimos por enésima vez una reforma fiscal integral porque al final los mismos contribuyentes terminamos pagando más de lo que hoy pagamos nos preocupa que en México también rara vez se disminuye el presupuesto del gasto con relación al año previo y que normalmente los gobiernos se proclamen como buenos administradores cuando en verdad administran un presupuesto de gasto lo que se necesita es reestructurar el sistema burocrático por completo y de preferencia hacerlo más pequeño menos oneroso más eficiente y más productivo creemos que no hace falta aumentar los impuestos habría que empezar por administrar limpia y de manera sensata la tributación existente por ahí también podríamos empezar la verdad es que sin una reforma que quite el gasto o eleve el ingreso o mejor aún una combinación de ambas complica entender cómo saldremos bien librados en el futuro hablando de la reforma muy rara vez se hace un análisis sincero y completo de las propuestas de reforma y cuando así sucede la única ganancia es para alimentar el ego de fulano o sultano la reforma energética está medio camino igual que la aplicación de la reforma educativa los sindicatos nuevamente como parte troncal de las mismas y en consecuencia reformas muy difíciles de aplicar se debe trabajar en conclusión en la reforma de estado y la modernización del sistema político mexicano preocupa que hoy no tengamos planes o ideas para enfrentar la crisis y así devolver a México la competitividad para darle mayor capacidad de crecimiento en este año sólo vamos a crecer 1.7% contra más del 3% que fue presupuestado y le acaban de quitar un punto que era de 1.8 1.7 por la crisis del estado de Guerrero necesitan por favor ustedes legislar para ofrecer incentivos con los que los empresarios produzcamos ahorremos se puede invertir y así podamos generar más empleos además para ir y recuperar sobre todo los empleos que aquí en Matamoros hemos perdido en el año 2008 aquí en Matamoros caímos de 106.024 empleos a 96.524 y estos empleos son verificables ante el registro del seguro social por aquí viajerar qué tan complejo bueno 2014 era en el 2007 qué tan complejo habría sido el año 2009 que la economía de México cayó más del 10% y eso es algo que no sucedía desde 1932 como efecto de la depresión que tuvo lugar en 1929 en Estados Unidos los empresarios que aquí estamos hemos trabajado cinco años para recuperar esos 10.000 empleos en septiembre de este año ¿dónde está Gerardo? tenemos ya más de 107.000 cuentavientes en el seguro social 107.500 por ahí va para solucionar esto no hay recetas ni soluciones mágicas sólo se va a necesitar claridad originalidad lógica y sentido común yo me traje un párrafo del Plan Nacional de Desarrollo y es el eje 4 que dice un México próspero es común que se hable del crecimiento económico como un objetivo primordial de las naciones sin embargo el crecimiento económico no es un fin en sí mismo sino un medio para propiciar el desarrollo abatir la pobreza y alcanzar una mejor calidad de vida para la población debemos impulsar sin ataduras ni temores todos los motores del crecimiento un México próspero buscará elevar la productividad del país como medio para incrementar el crecimiento potencial de la economía y así el bienestar de las familias para ello se implementará una estrategia bienvenida una estrategia de diversos ámbitos de acción con miras a consolidar la estabilidad macroeconómica promover el uso eficiente de los recursos y aquí fue donde ya me ganó o me sacó una sonrisa más que la risa políticas sectoriales y regionales para impulsar el desarrollo en este punto o tengo que poner en duda mis creencias o tengo que ser ciego a los hechos si así estamos como estamos como estaríamos de otra manera tenemos la obligación los empresarios de encontrar la forma de cómo decir las cosas para que ustedes los legisladores vean lo que decimos cosa nada fácil igual que a las operaciones matemáticas soy ingeniero que implican dividir por cero no se pueden efectuar y si divides por cero vas a llegar a toda clase de resultados incompatibles entre sí entonces si hay que replantear este problema la reforma fiscal del ejecutivo es un golpe muy duro para la exportación prácticamente acabaría esta reforma con el modelo de industria de exportación porque la excepción del IVA permite importar maquinaria producir generar empleo y vender hacia el exterior este fue el compromiso y el acuerdo de hace más de 47 años la Secretaría de Economía hoy en día ya reconoce que el cobro del IVA en las importaciones temporales implicaría un sobrecosto en la inversión y sobre todo un precio financiero para aquello que sea acreditable por recuperar factores que van a repercutir sobre todo en el crecimiento del IMEX si la industria maquiladora de exportación de capital nacional y extranjero y de servicios de exportación IMEX reducen su nivel de exportación y esto va para los financieros donde está Topilsin va a presionar de forma muy negativa a la balanza comercial del país algunos datos la industria IMEX en el país son 1300 empresas que se someten además de los 8 tipos de impuestos que ya vimos a más de 500 reglas y aquí está Enrique ante Secretaría de Economía y ante el SAT y es una de las industrias más dinámicas del país porque sólo en el mes de junio del 2013 los ingresos de esta fueron 280 mil 455 millones de pesos y esta industria genera 2 millones 333 mil 60 empleos directos hay quien calcula que la industria maquiladora de exportación genera 5 a 1 4 a 1 esto además afecta a las armadoras de México en este año se habla de que vamos a romper el récord México va a producir 2 millones 880 mil vehículos con una facturación cercana a los 75 mil millones de dólares y México se podría colocar como el cuarto fabricante de autopartes a nivel mundial y así llegar a facturar 100 mil millones de dólares para el año 2018 se espera que se instalen sólo en el Bajío más de 40 plantas en el año 2014 para cualquier empresa de autopartes esto representa una gran oportunidad de crecimiento en el tiempo de bonanza que se aproxima sólo que hay un dato se está hablando de una proyección en tiempo futuro y hay que entender que hay 600 empresas de autopartes en México y hay 300 de ellas que son proveedores directos o sea primer nivel autopartes por cada empresa TIR1 que se decida retirarse de México está comprobado que se puede llevar entre 4 y 5 y pues ahí nos vamos haciendo las cuentas en regresión si pasa la reforma se corre el riesgo inclusive de que se cobre el IVA maquinaria que se ha tenido por décadas y son plantas completas por darles números en México cuando una planta armadora cuesta entre 300 y 500 millones de dólares esto pagaría un 16% de IVA el otro problema es que la industria aeroespacial es tres veces más en capital porque simplemente en el primer semestre donde todavía ni siquiera armaban las plantas para aeroespacial ya se tenían 1.200 millones de dólares gastados en México si le sigue sumando podríamos hablar de 4.500 millones de dólares que pensó invertir Nissan porque está en proceso de construir la planta en Aguascalientes y así podríamos ir sumando Audi Honda Mazda Toyota que está ensamblando en Guanajuato en una de las en Salamanca entonces esto se los digo porque la industria nacional solamente invierte por año alrededor de 255 millones de dólares entonces aquí verdaderamente vamos a afectar al sumarse el IVA al costo de la maquinaria se incrementaría el 16% se eliminaría la consolidación del 17.5 puntos porcentuales del ISR y esto elevará el costo de las operaciones que se verán reflejados en un aumento de precios para el consumidor final situación que pondría que podría incrementar la inflación de nuestro país se puede regañar a la realidad por producir hechos inquietantes se puede regañar a los mercados por dejarse inquietar se pueden ignorar también todas las opiniones ajenas pero eso no cambia nuestra realidad ni tranquiliza a los empresarios la obstinación de negar la realidad verdaderamente nos está poniendo nerviosos y la confianza irracional va a provocar entonces una desconfianza total y muy racional la incertidumbre que actualmente se vive genera inquietudes en los empresarios lo que nos obliga a replantear nuevamente las estrategias de desarrollo que veníamos utilizando y es así porque nuestra percepción y nuestro trabajo se fincan en la permanencia al futuro de nuestras empresas y en el cuidado de nuestro patrimonio a nuestra sociedad le conviene que se multipliquen los empresarios los industriales consideramos que esta crisis que vivimos es una oportunidad para lograr juntos los grandes cambios que México requiere y estos cambios debemos realizarlos olvidándonos de ideologías y también de partidos políticos debemos consensuar nuestro rumbo como una nación sin tomar partido la duda o el claroscuro son obstáculos porque comprometen la lealtad a causas que son trincheras donde no hay interlocutores sino adversarios y también enemigos debemos aprovechar esta crisis para fortalecernos como país y como sociedad el escenario de hoy nos brinda la oportunidad de unirnos todos por el bien de México de nuestro Estado y sobre todo de aquí nuestro muy querido Matamoros por último quiero agradecer al poder legislativo legislativo que usted representa por la realización de este foro con los empresarios y que es de vital importancia y exhortarle a que persista la voluntad política para así lograr el desarrollo industrial de manera permanente y sostenible lo decía Maquillo y lo decía muy bien solo está derrotado aquel que ha dejado de luchar en enero de este año supimos a través del Consejo Nacional de la Industria Maquilladora de Exportación que la OCDE había mandado una recomendación al gobierno mexicano precisamente para terminar con los lo que le llaman los regímenes especiales entre ellos pues obviamente es el de Maquilladoras también la recomendación fue en el sentido de igualar los los IVAs que teníamos el 11 y el 16 por ciento entonces durante todo febrero marzo abril mayo junio estuvimos trabajando con el gobierno de la república con la Secretaría de Hacienda para poder entender si esa recomendación de la OCDE finalmente se iba a dar vino la iniciativa del presidente y pues lo que pudimos ver es que pues ahí estaba plasmado totalmente el impacto hasta ahorita consideramos para no aburrirlos mucho un 20 por ciento de las maquilladoras de Matamoros podrían irse en dos años más o menos 12 mil empleos se podrían ir en dos años más o menos no estoy exagerando no estoy blofeando es simplemente en los números vemos que se necesitan 2 mil 500 millones de dólares para hacer frente a pagar las importaciones temporales por delante en Matamoros eso genera una necesidad pues de flujo y ayer me decía el dueño de una empresa que tiene mil empleos aquí en la ciudad es un dueño no es una corporación es el dueño él dice mira yo hago un producto que realmente puedo hacer en China y en cualquier parte del mundo lo hago en México porque estoy comprometido con el país que me ha dado mucho como inversionista como extranjero pero si estas reformas pasan así Roberto yo me voy y son mil empleos y como esos hay más que no son corporaciones que son dueños particulares de las empresas que están aquí la no deducibilidad de los gastos que está planteando el ejecutivo pues simplemente te quita la nómina para poderla deducir del impuesto ¿qué es lo que pasa? pues que tu base del impuesto se te triplica comentábamos en la mañana con Carlos García el diputado en una reunión ahí en la asociación de maquiladoras que una empresa que paga 20 millones de pesos ahorita de impuestos pagaría 60 millones con la reforma entonces eso pues nos sacaría de competitividad nos sacaría de competencia ¿el impacto social cuál es? bueno pues lo que estamos buscando es que haya empleo el impacto social es bien claro pues la gente se va a quedar sin trabajo si la reforma o la iniciativa del presidente Peña Nieto que pretende favorecer a los que menos tienen en el país y sobre todo en la frontera pasa de la manera que ha sido planteada en este momento esa iniciativa se va a convertir precisamente en la reforma hacendaria que va a dejar sin trabajo a la gente en Matamoros hemos estado muy cerca del gobierno a través de nuestros comités antier estuvimos en México en una reunión de más de 150 personas de todo el país frente a los medios y con el apoyo del PAN sobre todo estuvo el senador de Paula me parece estuvo Carlos Angulo Carlos ha estado muy cerca de nosotros y pues fueron muy claros así se los digo como nos lo dijeron si no logramos detener que la reforma la cambie la Secretaría de Hacienda una vez que llega a la Cámara de Diputados la tenemos perdida por la mayoría del PRI entonces este es el momento como decía Carlos de poder empujar a que la Secretaría de Hacienda entienda el impacto que va a tener el resultado de su iniciativa de su reforma lo que va a afectar al comercio lo que va a afectar a la industria porque obviamente pues se manejaban ahorita dos millones de empleados en todo el país aquí tenemos más o menos 65 66 Gerardo estoy bien entonces pues eso eso va a dar al traste con los con las prioridades que tenía el gobierno cuando fundó el programa de Maquila y aquí Mario Alvarado que está tan joven como yo no me dejará mentir pero era generar empleo generar divisas hacer la transferencia de tecnología y desarrollar a la gente nuestra gente nuestro capital humano y lo otro que decía Manuel pues integrar a la base industrial mexicana precisamente con una industria global que al año importa 185 mil millones de dólares y que entonces Hacienda pues está buscando no sé 25 mil 26 mil millones de dólares en los cuales no hay mecanismos para poderlos devolver aparentemente ya hay una decisión un poco de echarse para atrás vamos a ver no queríamos nosotros comentarlo ya Topil si lo comentó porque no sabemos si realmente se va a dar hasta como dicen hasta no ver no creerla pero hay que seguir presionando hay que seguir empujando tenemos el compromiso de Juan Villafuerte que ya mandó cartas a la CTM diciendo preocupado cuando le explicamos los números preocupado porque su gente se va a quedar sin trabajo tenemos el compromiso de Rubén Longoria que estuvo en la mañana aquí con nosotros también con el diputado que nos dijo yo entiendo los números y sé que esto realmente va a afectar terriblemente a la industria en la frontera no es una no es una postura mía ni de bluff ni de venir a espantar a nadie es algo que ya hicimos corridas el consejo nacional con su comité fiscal está ahorita en México acabo de hablar con Oscar Mata está en reuniones permanentes con el subsecretario de ingresos el subsecretario hoy nos pidió 25 corridas más individuales de compañías para entender cuál va a ser el impacto de la reforma sobre todo en la parte de ISR el secretario de economía después de estar con la cabeza por abajo acaba de salir a decir que a través de una certificación se puede lograr que no se nos cobre el IVA pues ya vamos a trabajar en certificación porque tenemos certificación tras certificación tras certificación y todavía no se acaban de convencer que la industria maquiladora está aquí para trabajar para dar empleo para transferir tecnología para generar divisas que son 41 mil millones de dólares al año para generar también capital humano México es un país determinado geográficamente a los lados tenemos océano hacia el sur no tenemos mucho realmente que aprender con todo respeto para nuestros amigos de Centroamérica y hacia el norte estamos limitados pues por las leyes migratorias de los Estados Unidos entonces en capital humano pues la industria maquiladora ha sido realmente la manera como muchos de nosotros hemos podido salir al mundo a base de entrenamiento a base de visitas a los corporativos a base de entrenamientos ahora en Europa en Asia en Estados Unidos y ahora podemos ver que dos compañeros de Matamoros se encuentran en Shanghái o se encuentran en Pekín haciendo lo mismo trabajando para maquiladoras y eso precisamente ha permitido que se hagan más emprendedores porque la misma gente que ha trabajado en la maquiladora al aprender los procesos decide poner su negocio y se hace un pequeño emprendedor se hace un pequeño empresario todo eso tenemos el momento de perderlo si esta reforma pasa como tal como se ha planteado entonces les dejo esta reflexión creo que Carlos está bien convencido como dijo ya me voy mejor vete Matos porque a mí ya me convenciste voy a convencer a otros me llama mucho la atención que no tengamos a los diputados periodistas que conocen esta ciudad Amira que es hija de expresidente en Reynosa que ha sido senadora por el PRI que nació en Reynosa a Manuel Cavazos Lerma que es originario de Matamoros no los oigo peleando por los trabajos no los oigo peleando por el empleo no los oigo peleando por lo que debemos de pelear ahora ¿dónde están? necesitamos a los diputados para que vean lo que van a hacer necesitamos decirles si tú votas de esta manera yo voy a perder mi empleo y tú eres mi representante los diputados del pueblo los senadores de los estados ¿dónde están? necesitamos necesitamos unir más esfuerzo como lo hemos hecho antier que estuvimos en México estuvo la Canacintra representada por su vicepresidente estuvo la Coparmex estuvieron todos los organismos hay uno de ellos que no recuerdo cuál era dijo caray por la iniciativa del presidente realmente ha sido muy afortunada porque nos ha unido a todos pero en contra de su iniciativa es la primera vez que yo recuerdo en mis 20, 25 años de estar en esto de las maquiladoras que estamos tan unidos los organismos obviamente hay una crisis hay un peligro y por definición natural pues cuando hay un peligro y una crisis nos juntamos como en la familia cuando se cae el chamaco pues ahí llegan los tíos y todo y qué le pasó y se pegó en la cabeza y estamos todos juntos lo mismo está pasando ahorita y es el momento precisamente de retomar este esfuerzo yo le agradezco mucho a Carlos que me haya invitado el día de hoy por supuesto a la canacinta que siempre una cámara hermana y pues esperemos seguir luchando para que esto no pase para que esto se eche para atrás y para que los diputados del PAN y los que estén de acuerdo con esta iniciativa de nosotros pues puedan taclearla como dicen los americanos en el congreso y pues podamos seguir creciendo un país que va a la baja lo que necesita es bajar impuestos en lugar de subirlos México va a la baja y el gobierno va por otro lado muchas gracias hace por ahí algunas semanas hicimos un ejercicio con varios jóvenes de la universidad en donde analizábamos precisamente esta propuesta de reforma fiscal y pues coincidían todos en que además de en que además de pues parecer absurda pues la sentían hasta hasta ofensiva y yo creo que esto concuerda perfectamente con lo que nos comentaba por ahí Rodrigo Guerra Botello quien es secretario general de la Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior en donde comentaba que pues la propuesta además de ser injusta pues era incongruente y hasta socialmente riesgosa él hablaba de que a través de esta propuesta específicamente en la educación privada se pretendían recaudar 11 mil millones de pesos estos 11 mil millones de pesos que pues se pretende recaudar pues no contienen porque se estima que puede existir una deserción de alrededor de un 25% de alumnos que asisten a instituciones privadas esto se transfiere a unos 400 mil estudiantes estos 400 mil estudiantes le costarían al Estado 22 mil millones de pesos es decir el doble de lo que se pretende recaudar en ese sentido pues es hasta financieramente inviable la propuesta en el sentido de grabar con IVA a las colegiaturas de la de la educación privada yo creo que es preocupante para todos los representantes de la educación privada es preocupante que se considere siquiera el hecho de grabar el IVA a las colegiaturas es preocupante porque si las familias los padres de familia que además de pagar el ISR además de pagar los gasolinazos se atreven a pagarle la educación a sus hijos en busca de mejor calidad o simple y sencillamente porque ya no encontraron oportunidades en la educación pública todavía el Estado después de que le quitan esta responsabilidad se atreva a sugerir que se debe grabar el IVA pues pareciera absurdo literalmente entonces es importante y yo quiero aprovechar este espacio para invitarlos a todos a que hagamos un frente común un frente común que vaya más allá de los hombres de los nombres y de los partidos políticos un frente común que busque verdaderamente concientizar a la población en general de la gravidez de esta propuesta que se está llevando a cabo es importante que todos estemos informados que todos estemos conscientes y que rechacemos rechacemos esta propuesta y estoy seguro que si todos estamos en la misma frecuencia no tendría no tendría por qué por qué aplicarse esta reforma es importante también que cambiemos esa perspectiva comentaba yo con los jóvenes de la universidad de repente pareciera que los mexicanos que los jóvenes nos hemos hundido en la indiferencia nos hemos hundido en la apatía por informarnos por estar diariamente al pendiente de lo que está sucediendo en nuestro país decían por ahí es muy fácil desviar la información desviar las noticias que tienen verdadera importancia yo creo que verdaderamente cuando cambiamos esta actitud y cuando nuestra mirada sea distinta cuando nuestra mirada no sea indiferencia cuando hacemos alto en los cruces de la calle canales y sexta cuando vemos a los niños pidiéndonos el peso al mendigo al indigente cuando verdaderamente cambiemos esa mirada de indiferencia estaremos en vías del progreso muchas gracias muy buenas tardes a todos primero les pido una disculpa de que llegamos un poco tarde tuvimos un foro similar a este en reinosa y mañana tendremos uno en laredo y así hemos estado en tijuana y en mexicali y en nogales y en todas las ciudades de la zona fronteriza que están pues muy angustiados diría yo por esta propuesta del gobierno de la república a través de su reforma fiscal quiero saludar con muchísimo cariño y con muchísimo gusto a nuestra presidenta municipal a mi amiga Leti Salazar que además me dijo yo necesito que vengas porque vamos a encabezar todos este movimiento que es de los ciudadanos que va más allá de los partidos porque lo que vamos a defender es el futuro de nuestra ciudad y de nuestros hijos lo que vamos a defender es el empleo lo que vamos a defender es la inversión y por supuesto felicitar a nuestro diputado federal a Carlos a Chito gracias Chito por esta iniciativa y hoy venimos algunos compañeros diputados de diferentes partes de la república que me gustaría rápido mencionar me acompaña Juan Cáceres de Tabasco que está ahí atrás y me acompaña Jorge Sotomayor del Distrito Federal que también allá está yo soy de Guanajuato y nosotros no necesitamos vivir en una ciudad fronteriza para entender que la dinámica de la frontera es totalmente distinta al del resto del país que Matamoros no compite con Guanajuato Matamoros está compitiendo con los que están del otro lado y precisamente por eso el régimen fiscal debe de ser absolutamente distinto hoy también me acompañan diputados de Tamaulipas como es mi compañero de Reynosa Humberto Prieto y Alejandro Llanas que también aquí nos acompañan y bueno pues ¿qué pensamos nosotros que tiene que contener una reforma hacendaria? una reforma hacendaria tiene que dinamizar la economía una reforma hacendaria tiene que promover competitividad una reforma hacendaria tiene que atraer inversiones una reforma hacendaria tiene que buscar generar empleos una reforma hacendaria tiene que buscar distribuir mejor la riqueza de este país una reforma hacendaria tiene que buscar combatir el alacerante desigualdad que tiene nuestro México una reforma hacendaria tiene que buscar que todos contribuyan al sostenimiento nacional la propuesta que analizamos como ven no es una reforma hacendaria es una miscelánea fiscal es una miscelánea fiscal que lo único que pretende es recaudar más y recaudar sobre los mismos de siempre y sobre la clase media esta es y lo decía yo hace rato en una especie de broma una miscelánea recesiva es una miscelánea recaudativa es una miscelánea intrusiva y todo lo que acabe con IVA nos preocupa lo mismo que les preocupa a ustedes yo estaba escuchando con atención lo que decían y la verdad es que hay ponencias muy interesantes que yo quisiera pedirles que nos las pudiéramos llevar para no tenerlas en la memoria sino para compartírselas en otras regiones porque todo eso nos ayuda mucho nos preocupa el discurso mentiroso que dice es que es lo justo que paguen más los que más tienen a mí no me parece justo que en este país en pleno siglo 21 estemos dividiendo a la sociedad entre ricos y pobres y que lo fomente el Estado mexicano que tiene que trabajar y gobernar para todos y no no me parece justo que esta reforma se vaya sobre los que menos tienen es mentira que vaya solamente sobre los que más tienen quien paga una renta pues el que no tiene casa porque no tiene para la casa porque es de los pobres de este país a ese ya le castraron la posibilidad de poder adquirir una casa si le ponen el IVA además en la hipoteca porque es el que va a necesitar del crédito para poder adquirir una vivienda la única culpa que tuvo esa persona es aspirar esforzarse para querer construir un patrimonio para sus hijos pues ese esfuerzo esa aspiración hoy el gobierno de la república la quiere grabar con IVA y con impuestos y eso a mí amigas y amigos de Matamoros me parece que no es justo como me parece que no es justo y lo decía aquí hace rato el doctor que los que hemos tenido la aspiración de que nuestros hijos el día de mañana nos superen porque están mejor preparados que nosotros y que hemos hecho un esfuerzo para inscribirlos en una escuela particular ahora tengamos como castigo por querer darle a este país hombres y mujeres de bien mejores mexicanos pues ahora hay que pagar un impuesto cuando ya pagamos nosotros los impuestos con los que se sostiene el sistema público de educación nacional nosotros los que tenemos un hijo o una hija en una escuela particular pagamos dos veces esa educación porque contribuimos a la escuela pública en donde nuestros hijos no van y porque además pagamos en otra escuela particular para que estudien nuestros hijos y ahí también generamos empleos por eso el PAN hace un par de años propuso que las colegiaturas fueran deducibles es lo menos que se merece un hombre y una mujer que hacen el esfuerzo que pagan los impuestos que trabajan que son productivos y que están colaborando con el sostenimiento nacional no nos parece justo por ejemplo que el que no tenga coche y se tenga que ir en un camión foráneo de aquí a Reynosa ahora también tenga que pagar el IVA yo por ejemplo soy de un pequeño pueblo en Guanajuato que se llama San Miguel de Allende y ahí no había universidad entonces yo todos los días me iba a la universidad que estaba en Celaya en un camión flecha amarilla y me iba en camión pues porque no tenía coche no era por el gusto de irme en el camión pues ahora el que quiere estudiar o el que quiere trabajar y se tiene que mover de un pueblo a un centro urbano más grande también va a tener que pagar un impuesto y a mí con todo respeto no me parece justo porque está yendo sobre los que menos tienen es mentira que estén yendo sobre los que más tienen es un discurso populista de los años 70 que yo pensé que este país ya lo había rebasado el otro discurso que dicen que como que hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda que por eso hay que homologar el IVA en la frontera pues yo digo que si eso sucede los de la frontera van a ser de tercera porque la van a quebrar a la frontera porque la van a poner boca abajo nosotros entendemos perfectamente esa dinámica yo vengo hoy aquí a decirles que lo que Carlos ya les dijo que que el voto de los 114 diputados del PAN no nada más los de la frontera todos vamos a votar en contra en contra en contra de esta pretensión de darle la puntilla a estas ciudades nos preocupa y compartimos la angustia de todos ustedes pero saben que no es suficiente yo me he reunido en México con el Instituto Mexicano de Contadores Públicos que por cierto los tengo prácticamente de asesores de tiempo completo y repleto son una belleza y son unos fregonazos y nos están ayudando para resolver más allá del tema de los impuestos también los códigos fiscales todas estas cosas que no están en la discusión pero que es verdaderamente donde nos van a pegar una verdadera friega si le dan las facultades que pretenden darle al SAT para que prácticamente se te meta a tu empresa para que sin agua va te pueda dar un trato como de delincuente y a ver si después investigan y usted disculpe quitar por ejemplo las dictaminaciones es una verdadera aberración yo no soy contador ni le entiendo mucho al asunto pero las consolidaciones las dictaminaciones se hicieron con dos objetivos uno ayudar al Estado mexicano a recaudar y mejorar de alguna manera las contabilidades de las personas físicas con actividad empresarial y las personas morales con actividad empresarial y dos darle tranquilidad a los empresarios porque ya tienes bien tu contabilidad porque te van asesorando desde el predictamen para que vayas pagando ustedes saben cuánto recauda México gracias a estos dictaminadores a estos contadores públicos que no le cuestan al Estado mexicano doscientos mil millones de pesos al año pues a esos los van a anular ya no va a haber dictaminación ahora van a traer a los empresarios con el Jesús en la boca porque en cualquier momento van a venir a auditarte y Dios te agarre confesado pero además no van a recaudar ya ponía el doctor muy bien el ejemplo de lo que costaría la deserción de las escuelas particulares al sistema público pues es que yo ya no entiendo ellos dicen que van a recaudar tanto pero luego cuando les haces cuentas les va a costar más de lo doble pues dónde estuvo el negocio quién les hizo esa quién les hizo esa iniciativa en qué país creen que viven cuál fue el experimento alguien me decía pues es que a lo mejor es pues para que se intercambie quitamos lo de la colegiatura pero dejamos lo de la frontera no que con el pan no cuenten nosotros no vamos a canjear ni una ni otra porque las dos son terriblemente dañinas para la salud de este país nos preocupa por ejemplo muchísimo lo de las maquiladoras los estados con mayor crecimiento hoy en el país tienen un común denominador se los voy a decir Puebla Aguascalientes Querétaro Guanajuato tienen un común denominador la industria automotriz ustedes la conocen aquí hace rato hablaban de Nissan en Aguascalientes Nissan hoy produce 250 mil vehículos con la nueva planta está proyectando construir un millón pero que crees que les tengo noticias les van a cambiar la regla y si les cambian la regla ese negocio ya no va a funcionar así Mazda Honda Volkswagen todas las que están llegando a Guanajuato pues ahorita ya están en stand-by si esto pasa el 20 de octubre mejor pierdo lo que ya invertí y no me arriesgo a quebrar y me cambio de país eso es lo que hoy están pensando y en eso se le va la vida a la frontera porque ustedes maquilan mucho para la industria automotriz muchas autopartes con las que se arman los vehículos en el Bajío como aquí se mencionaba aquí se producen yo vi la cara de la presidenta municipal cuando dijo yo que voy a hacer con 12 mil desempleados ¿quién quiere que suceda eso? yo creo que nadie por eso lo que vale mucho la pena es venir no solamente a platicar las cosas tenemos que actuar tenemos que alzar la voz tenemos que ir a decirle a los otros cuatro diputados de aquí de Tamaulipas que su decisión de darle la espalda a los tamaulipecos va a tener consecuencias que si traicionan a Tamaulipas que nos vamos a encontrar en el 2015 y se van a enterar el repudio en las urnas que les vamos a dar y que se les acabe la carrera política porque para eso debe de ser el poder de los ciudadanos porque no se vale que vengan nada más a pedir el voto y luego no regresen y no den la cara porque no se vale que el que dice que representa a un ciudadano al final termine representando los intereses de un partido político que no pueden estar bajo ninguna circunstancia por encima de los intereses de este país nosotros en el PAN y ustedes lo han visto en esta legislatura le hemos dado a México y a los mexicanos todas las reformas que el PRI durante 12 años le negó a este país se las hemos dado con generosidad se las hemos dado con altura de miras se las hemos dado más allá de los cálculos políticos pensando en el bien de este país hemos ganado culturalmente nosotros en el PAN porque hoy el PRI nos da la razón al respaldar muchísimas de las propuestas que nosotros pusimos en la mesa desde hace mucho tiempo nos han dado la razón y nos han enseñado que ellos no quisieron hacerlas no porque no fueran buenas sino porque se las negaron a los mexicanos nosotros vamos a seguir trabajando por México y por los mexicanos y apoyando todas las propuestas vengan de quien vengan que sean buenas pero que nadie nos pida que le demos menos de lo que los mexicanos se merecen y que nadie nos pida que seamos cómplices de este asalto a la clase media y a los mismos de siempre cuenten con nosotros porque los ciudadanos cuentan con todos nosotros y hay que hacerlo por nuestros hijos que finalmente son los dueños de nuestro futuro Muchísimas gracias muy buenas tardes a todos ustedes agradezco la invitación de mi diputado federal Carlos García gracias amigo por esta invitación y a cada uno de ustedes que están haciendo posible este foro que tan importante en esta participación que está teniendo Canacintra pues Coparmex la asociación de maquiladoras el comité de mejoras y el sector educativo gracias también a mi amigo por estar aquí bienvenido a Matamoros nuestro coordinador de los diputados federales de acción nacional Luis Alberto Villarreal gracias y bienvenidos a tu casa y nos da muchísimo gusto en esta preocupación que te hemos externado que realmente te pongas esa camiseta como siempre lo has hecho de nuestro país de Matamoros de estas zonas fronterizas porque hoy necesitamos más que nunca a nuestros diputados federales para que impulsen estas cosas que hoy nos están preocupando y que de alguna manera efectivamente representen a la sociedad tienen mucha razón cuando dicen que esto no es de colores ni de partidos pero hoy es importante demostrarles a los ciudadanos que efectivamente los estamos representando así que muchas gracias Luis Alberto por estar aquí que cuentes con el apoyo solidario de la ciudad de Matamoros en este impulso y por supuesto de apoyar en todo lo que sea para el bienestar de los matamorenses saludo con mucho gusto también al coordinador de los diputados federales de Tamaulipas del PAN al diputado Humberto Prieto ahorita lo vi por aquí y Alejandro Llanas y a cada uno de los diputados que hoy nos visitan de otros estados de la República Mexicana pues estimados diputados veo con gran preocupación el impacto que pueda tener la aprobación de la reforma hacendaria presentada por el Ejecutivo Federal tal y como han manifestado cada sector económico aquí presente Matamoros como región fronteriza realiza un doble esfuerzo para lograr la competitividad deseada por la presencia de las empresas nacionales y extranjeras por su cercanía con el comercio y con los amigos de Estados Unidos la meta es mantener un equilibrio en nuestra relación comercial industrial turística de servicios así como en el gasto de cada uno de los ciudadanos de esta ciudad sabemos que la necesidad por parte del Ejecutivo Federal de tener más recursos económicos eso lo sabemos para poder hacer frente a tantas necesidades que tiene nuestro país sin embargo las formas y modos para lograrlos pueden ser distintos y es por ello que aquí y al igual que en muchas partes del país los expertos tanto de los sectores económicos y productivos se están manifestando en contra de esta reforma hacendaria por supuesto que como alcaldesa celebro la propuesta del gobierno para mantener los programas de seguridad social universal así como el seguro de desempleo ya que representan la continuidad del modelo de apoyo social moderno que se instauró en la pasada administración federal incluso estamos frente a la segunda generación de los programas que se instauraron hace tiempo como el 70 y más el seguro popular que hoy han cambiado de alguna manera de nombre como representante del gobierno municipal tenemos la obligación de escuchar a ustedes como empresarios industriales maquiladoras y profesionistas quienes son los que generan las oportunidades de la actividad económica en nuestra región y los empleos que tanto necesita nuestra ciudad reconozco su esfuerzo al igual que el de muchos trabajadores que conjuntamente luchan por mantener y proteger la economía familiar diputados y amigos presentes la propuesta a la reforma hacendaria como lo han escuchado no sólo elevaría los costos a los sectores económicos de igual manera lastimaría a la economía familiar estoy cierta que coincidimos con la postura de cada sector ya que lejos de aportar estrategias para la generación de empleos simplificación fiscal el fortalecimiento a las finanzas públicas la promoción a la inversión al empleo y la certidumbre jurídica vemos que se proponen mecanismos que inhiben a la certeza de la inversión diputados sé que estarán visitando otras ciudades fronterizas lo cometó Luis Alberto Villarreal y lo seguirán haciendo en el estado de Tamaulipas tengo fe que en cada municipio defenderá la conservación de la inversión existente y buscará los mecanismos de generación de nuevas inversiones por lo que esta reforma hacendaria no coincide con los mismos objetivos que tantos anhelamos a sumar a nuestra competitividad y facilitar de conservar y atraer nuevas inversiones hasta nuestra región fronteriza señores legisladores siempre seremos respetuosos e institucionales de nuestro gobierno federal en especial vemos en ustedes los aliados idóneos para defender nuestra preocupación estamos seguros que el Congreso de la Unión realizará una revisión y correcciones necesarias para entonces aprobar una reforma hacendaria que verdaderamente responda a la situación que viven las distintas regiones de México por supuesto que estamos en contra de homologar el IVA en la frontera con el resto del país al igual de grabar las colegiaturas ya que aleja la posibilidad de una educación de calidad de igual manera aplicar este impuesto a las hipotecas es alargar las crisis en el sector inmobiliario entre muchas otras que ustedes han mencionado aquí en lo que respecta a mi administración amigas y amigos presentes con los recursos que tenga bien transferir la federación les afirmo que ejerceré las finanzas sólidas para dar certidumbre a las siguientes generaciones con un verdadero federalismo fiscal transparencia en el manejo de la información y en el ejercicio de la cuenta pública que evite el mal uso de los recursos que se asignen finalmente muchísimas felicidades celebro este tipo de encuentros para que lleven nuestras inquietudes y por supuesto las personas que estoy representando agradecemos el estudio y aprobación de una reforma hacendaria justa para nuestras regiones fronterizas y no como la propuesta enviada que pretende lastimar cualquier espíritu de progreso y competitividad de la región progreso y y Gracias por ver el video.